... ¿Y para allá? Es que es Milta. Hola. Es que llevamos bien el coche juntos. No, me imagino, ya no quiere ni montarse, me imagino. Claro. ¿Eres Jacqueline? Soy Jacqueline. Yo soy Luis, ella es Kisi, y ella meta una pelina en Venezuela. Ay, ¿y como venezolano entonces? ¿También soy venezolano? Claro que sí. Ah, me estaba preguntando que ¿dónde es ella? ¿Dónde es ella? Vamos. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Qué precioso, qué precioso tú eres. Qué hermoso. Demasiado bello. Mira, una pregunta que yo le venía haciendo a él en el carro. ¿Cuántos autobuses pasan de aquí, aquí, para salir de aquí? Está grabando ya, Milta. No, esto lo voy a editar. Ninguno, Milta. Esto es un pueblo rústico. Hemos ido parando, Jacqueline, por todos los pueblos, por eso hemos tardado tanto. No, no se preocupe, pero sí, aquí hay que llamar a un número. ¿A que te vengan a recoger? A horas específicas, días específicos, dos veces a la semana. No sé qué. Bueno, yo creo que sí que hay cobertura. Bueno, ya nos contarás. No tengo mucha batería, pero él después me dio. No, pero ya podemos ir a cargar ahorita en la casa. Claro, les enseñamos el pueblo, lo que es el pueblo, un poco, para que vean. Y nos tienes que contar cómo es que habéis venido aquí. Sí, cómo he llegado. Ya tenemos anotado y ya le vamos a decir cómo comenzamos, porque hicimos una lista. ¿Y estás feliz, Jacqueline? Contenta, porque dime tú, quién no está feliz con esto. Joder, quién no está feliz. Se está quedando, Mirta, se está quedando flipada, eh. O sea, yo, en la parte de la ida, o sea, ¿cómo un carro tienes? Sí. ¿Cómo un carro tienes? Yo no sabía que veníamos a un pueblo de 20 habitantes. Veintinueve, veintinueve. Veintinueve, veintinueve. Veintinueve, veintinueve. Veintinueve. ¿Me he enterado? Le digo, mira, este es el pueblo. Cuando hubo la nieve. La nevada. Esto estaba hermoso. Es más, yo te voy a mostrar el video. Está hermoso, ahora mismo está hermoso. O sea, es que yo quiero, yo quiero también, te lo juro, eh. Mira, es que tenemos muchas cosas que decirles para ayudarlos. Y cómo habéis venido exactamente, cómo se os ha ocurrido. Todo va a estar bonito. Va a estar en vivo, acuérdate que es en vivo. Él va a editar esto que yo estoy grabando, pero el vivo tiene que soltar todo para afuera. No te preocupes, que ya juntos tenemos todo lo que vamos a decir. Sí, la gente está por aquí paseando. Claro, claro, de eso se trata exactamente. Bueno, ya has visto que hemos llegado, eh, ya que lindo. Ha costado, pero hemos llegado. Bueno, aquí están haciendo unas casas. Anda. El alcalde para alquilar. Mira el proceso, claro. Eso es, y están buscando trabajadores. También vamos a hablar de eso. Claro. Y después dicen que no hay trabajo. Eso es lo que yo no entiendo. Y están buscando también que en dos semanas hable un restaurante que está aquí. Que es el restaurante. Pues todo eso, tú cuéntalo, tú va a hablar de lo que queráis. Vamos, que va. Yo os doy voz. Venga. La cuestión es que no se nos vaya el sol, ¿verdad? Para hacer lo que se vea todo bonito. Claro, cómo no. Se va a llamar Casa Ortigosa Rural. Pero mira, Mita, Mita, que por cierto, es su cumpleaños. Ay, feliz año. Gracias. Esta es una casa rural. Es también la esquina. Como, ¿cómo es la esquina? Pero nosotros vivimos en aquella, en la esquina. Anda. Mira, hasta el luz. Esta es la de nosotros, las brisas. Esta se llama Casa Siete y Brisas. Siete y brisas. Siete y brisas. Qué maravilla, por favor. Y en un pueblo. Esto es un pueblo. Esto es un pueblo, pueblo. Auténtico. De la España despoblada esta. Esta es de la España despoblada. Que hablábamos exactamente. Tal cual. Que tal cual. Todavía había el que te decía. Eso es mentira. Eso es mentira. No, aquí estamos en una realidad. Y aquí estamos hablando. Y nosotros aquí somos felices. Felices. No hay mucha gente, muchas personas mayores. Muy. La gente es muy agradable. Son cordiales. Son cariñosos. Mira, hemos parado. Si te pueden, te ayudan. Exacto. O sea, es una cosa que me tiene enamorada. De acá, de Hortigosa. Yo se lo venía diciendo a Meta, porque hemos ido pasando a los pueblecitos. En el último hemos comido en un bar que nos han tratado de maravilla. Habían cerrado, pero nos han dado todo lo que han podido. Nos han tratado. Y se lo estaba diciendo. Es que dan ganas de venirse ya aquí a vivir. Sí, sí. Pasen adelante. Tienen ya.